Hola, ¿cómo estáis? Soy Yuko, bienvenidos a un nuevo vídeo y en este caso vengo a hablaros de Core Punk. Así que sin perder más tiempo, vamos a por ello. ¡Go! Bueno gente, acaba de terminar la alfa de Core Punk que tuvo lugar del pasado día 16 al 20 de diciembre. Fue la primera vez que hacían una prueba con tantas invitaciones como esta y también libre de NDA. Por lo que además de viciar a saco, lo estuve streameando por Twitch, desde donde también estuve repartiendo un montonazo de case que me dio la gente de Artificial Core. Hoy os traigo un primeras impresiones y mi opinión sincera respecto a la alfa del juego. Voy a ir comentando los diferentes apartados del juego, que sensaciones me dejó y os iré poniendo también de fondo fragmentos de mi gameplay para hacerlo todo lo más visual posible. Pero antes dejadme que os comente que tenía pensado jugar a la alfa un día, pues para probarlo un poco por encima y al final es que me lié y me puse a viciar todo el tiempo libre que tuve. Primero, para hacer esta review con la mayor experiencia posible y segundo, porque es que el juego me invitaba a ello. Y es que cada día cuando llegaba la hora de cerrar el juego me quedaba con ganas de seguir avanzando un poquito más. Cosa que también creo que habla muy positivamente de él. Comentado esto, vamos al lío. La alfa se desarrolla en una zona limitada del juego, por lo que no podíamos cubrir todo el mapa disponible, ya que llegado a un punto unas voces te advertían de que te dieses la vuelta y pues si hacías caso omiso morías. Y también tal y como nos comentaban en el propio launcher, la acción de esta alfa ocurría en la parte oeste del mapa de la zona inicial, ya que la parte este estaba bloqueada. Lo primero que nos encontrábamos nada más acceder al juego es la selección de personaje, donde podíamos escoger entre tres clases jugables, tanto de género masculino como de femenino. En la creación de personaje además teníamos una breve descripción de las clases, así como un previsualizador de sus habilidades base, donde también podíamos ver las maestrías bloqueadas y el resto de clases que también tenían un candado y no nos dejaban ni previsualizar. Las tres clases disponibles, gente, representan cada una a un rol distinto, siendo que teníamos un tanque, un DPS y un support. Una vez que habíamos seleccionado la clase, pasábamos a la zona donde customizábamos el personaje, que teníamos unas pocas opciones de pelos, caras, accesorios... Vaya, lo típico, que tampoco voy a profundizar en ello porque me parece que no es relevante. Una vez que ya hemos empezado a jugar, lo que más me llamó la atención es que estamos en un juego donde no tendremos sistema de guiado ni ayudas en lo más mínimo, lo que es a la hora de buscar objetivos y completar las misiones. Podremos, de hecho deberemos, de hablar con cada NPC que nos vayamos encontrando, ya que la mayoría de ellos también tendrán encargos para nosotros, información útil y además podremos comerciar con muchos de ellos accediendo a diferentes tipos de objetos. El mapa estará lleno de objetos con los que podremos interactuar para conseguir distintos materiales e ingredientes que serán de suma importancia en nuestro progreso. Ya que, y esto lo voy a repetir varias veces a lo largo del vídeo gente, se trata de un juego con progresión lenta y difícil, sobre todo en las etapas iniciales. Es un tipo de progresión hardcore que me recuerda bastante a otros MMORPG de un par de décadas atrás, como podrían ser el Ragnarok Online, el Inage 2 o el World of Warcraft en sus inicios. Donde el leveo era lento y cada combate mal abordado nos supone un reto que puede acabar en la muerte de nuestro personaje. Y valoraremos cada objeto que vayamos encontrando, ya que nos van a ayudar mucho a avanzar. Para que os hagáis una idea, nada más empezar la alfa, podías llevar dos horas jugando perfectamente y apenas ser nivel 3. Esto se debe, no solamente al sistema de misiones que debes de completar, o bien a base de exploración o preguntando a otros jugadores para informarte de las localizaciones de las cosas. Sino también a que tu personaje no cuenta con regeneración pasiva, por defecto, ni de vida ni de maná. Por lo que no podemos ir metiéndonos ahí a saco en todos los combates a lo loco, sin las provisiones adecuadas o estaremos perdiendo mucho tiempo. Y ahora que he mencionado el combate, dejadme que os hable sobre el gameplay. Mucha gente se pasaba por el directo y me preguntaba, y creo que la forma más correcta de explicarlo y la respuesta en sí sería la que acababa dando siempre. ¿Conocéis las sensaciones de combate dentro de un MOBA? Pues es exactamente eso lo que podemos esperar en este juego. El movimiento es con point click, aunque podemos mantener el click pulsado. El ataque básico sería con el otro click. Además también tenemos la opción de saltar y podremos ir pingueando avisos a los miembros de nuestro grupo. Al principio, como solamente tenemos el ataque básico y la primera habilidad que aprendemos, el combate es bastante lento. Y a medida que vamos subiendo de nivel, podremos ir desbloqueando otras de las habilidades básicas. E ir subiendo de nivel también las habilidades ya aprendidas. Para después desbloquear tu habilidad definitiva con un alto CD, un elevado tiempo de recuperación. Además de las propias habilidades, hay otros muchos factores que también afectan a la jugabilidad, como efectos añadidos en las runas, chips y maestrías. Dependiendo de la clase que juguemos, avanzaremos más o menos rápido inicialmente. Pero en cualquier caso, la progresión va a ser muy lenta. Quiero insistir en esto, gente, porque es que el juego está pensado así. Y personalmente, creo que es uno de los aspectos que lo hace ser diferente al resto y que también al mismo tiempo es de lo que más me enganchó. Aunque algunas de las clases se apañan mejor en solitario que otras, es indudable que el juego premie altamente lo que sería el juego en grupo. Debido a que no solamente vamos a aprovechar también mejor los recursos, sino también las mecánicas propias de cada personaje. Y así, pues evitaremos tener que estar haciendo constantes viajes a la ciudad para volver a recoger provisiones. E hilando con esto, las provisiones es otro punto del que quiero hablar. Y es que el tema de la recolección y el crafteo tiene un impacto muy fuerte, muy fuerte en mayúsculas en el juego. Hasta el punto de que tendremos que ir recogiendo todos los nodos que vayamos encontrando de minería, de herbalins, de tala, etc. Porque no solamente queremos subir de nivel nuestras habilidades de recolección, sino también conseguir los materiales con los cuales podremos crear de todo. Desde lo más típico como armas, artefactos que potencian las estadísticas de nuestro personaje, runas para poder potenciar los artefactos, fogatas para descansar y recuperarnos, comidas para rellenar nuestra vida y mana, viales, pastillas, bosteos... Ya que también contaremos con diferentes formas de curarnos, dependiendo de la situación y de lo que estemos haciendo. Pero estos siempre nos van a gastar objetos que previamente tendremos que haber farmeado, creado o comprado. Y es que el sistema de crafteo es uno de los apartados más densos y ricos del juego. En la alfa contábamos con 4 sistemas de recolección y 4 de crafteo además de la cocina. Además, a medida que vamos recolectando y crafteando, iremos desbloqueando diferentes tiers o niveles con efectos añadidos que nos van a permitir conseguir materiales más rápidos o crear cosas mejores con cierta probabilidad. Y tenemos montones de recetas para hacer cosas de todo tipo que estarán esparcidas por los diferentes personajes y misiones del mapa. En cuanto al mapa, pese a ser un terreno limitado el que teníamos, no se me hizo pequeño para nada. Es más, no lo pude explorar al completo y además gran parte del tiempo se nos iba viajando de un sitio a otro y dando vueltas por el mapa, recolectando, matando, descansando y buscando los objetos de las misiones. Contamos con una piedra de regreso, de retorno, para volver rápidamente al último punto que tengamos establecido por defecto. Y aunque sabemos que se mencionó que el juego contará con monturas y otros sistemas de viaje, al menos en la alfa yo no pude ver nada de esto. Muchos jugadores comentaban que debido a la poca ayuda que ofrecían las misiones y la dificultad para localizar alguna de ellas sería de utilidad contar con algún sistema de marcas en el mapa para que podamos ir escribiendo nuestras notitas a mano o grabar localizaciones importantes como por ejemplo zonas de recolección de un material o un enemigo determinado. Creo que en este apartado todavía tienen bastante que pulir y mejorar el juego, pero bueno, para eso estamos todavía en la fase de prueba, ¿no? Respecto a los enemigos y su dificultad, escalan enormemente con el nivel y existían diferentes tipos de tamaño de enemigos, siendo small el más blandito, normal el intermedio y grande el más duro, cosa que también me recordaba bastante al Rho, ¿vale? al Ragnarok Online. A medida que te ibas adentrando en zonas de más nivel, los pools se ponían más difíciles si no tenías la formación de grupo o el nivel adecuado para ello. Pero sin duda, ese factor de peligro constante sumado a la visión reducida por la niebla de la guerra o la oscuridad son cosas que dan mucho juego, sobre todo si te encuentras en zonas de PvP. Y es que cualquier jugador se puede taggear y atacar libremente en estas zonas de PvP. El juego cuenta con un sistema de PK, con puntos de karma, que penaliza si matas a jugadores de nivel mucho más bajo que el tuyo. Hasta el punto de que si mueres con estas penalizaciones, además de dropear cualquier material de tu inventario que sí, olvide decirlo, pero efectivamente cuando mueres, ya sea en PvE o en PvP dropeas aleatoriamente algo que lleves en tu mochila y tienes un tiempo límite para volver corriendo a tu cadáver desde el cementerio y recuperarlo antes de que el objeto desaparezca. Por lo que también va a ser muy importante decidir qué queremos llevar encima y qué queremos dejar en el banco. Pero bueno, volviendo al tema, que me voy por las ramas. Además de dropear esto, con las penalizaciones de karma en PvP se puede llegar a dropear alguno de tus valiosos artefactos que son los que potencian directamente a nuestro personaje. Así que, ojito, respecto a los bugs, en todo el tiempo que estuve jugando me ocurrieron un par de ellos, el primero y mítico que nunca falla iban dando tan normal y de repente pues el suelo me tragó y empecé a caer al infinito. Bueno, ya he perdido la cuenta de cuántos juegos me ha pasado este bug. Y el segundo fue que me invitaron a Party y al cambiar de layer o de canal pues mi personaje se quedó invisible y no me podía mover. Además de estos, había otros errores menores con algún objeto, con alguna misión y la mayoría de ellos se solucionaban cerrando el juego y volviendo a abrirlo. En todos los días que estuve jugando estuve enredando con las tres clases que teníamos disponibles, ¿vale? Me subí el personaje principal a nivel 7 y me dejé las otras clases a nivel 3 y algo. Y creedme que le metí bastantes horas. En resumidas cuentas, para tratarse de una alfa no me dio la sensación de que el juego estuviese verde sino más bien todo lo contrario. Se sentía bastante pulido en lo que es tema de rendimiento era muy bueno no tuve prácticamente problemas de ping por lo que todas las sensaciones en este aspecto fueron muy buenas y me dejó un muy buen sabor de boca. No he querido decir nada sobre lo que serían los gráficos y el tipo de cámara ya que considero que es algo pues que depende totalmente de los gustos personales, ¿no? No a todo el mundo nos gusta lo mismo. Pero el juego en general se ve bonito y entre este apartado y todas las mecánicas es un juego que absorbe tu tiempo. Aún tienen mucho que trabajar tienen cosas que mejorar según han dicho el feedback que recibieron tanto en esta alfa como en la anterior les ha ayudado mucho pero que el objetivo inicial que tenían para esta prueba era precisamente eso, ¿no? Que los jugadores pudiésemos probar las etapas iniciales del juego. Para ir finalizando, gente creo que es un título que desde luego no será para todo el mundo si buscáis algo que sea muy mata-mata le vea rápido con un montonazo de ayudas desde luego este juego no va a ser para vosotros porque tiene una progresión muy dura muy lenta pero creo que para los amantes de los MMORPG de la vieja escuela es algo que sí que vamos a saber apreciar y disfrutar desde luego. Por mi parte ojalá que salgan más títulos como este porque ya digo que me ha servido para recuperar un poco momentos ¿no? de aquella etapa de aquella época que teníamos estos juegos que eran más duros y que apuesten pues un poco por este tipo de fórmulas más clásicas donde lo importante sea la progresión de nuestro personaje ir avanzando poco a poco disfrutar de todo el camino y todo el proceso y no solo que sea correr por llegar lo más rápido posible al endgame sino que el endgame forme parte de este todo. Por último de mi experiencia en la alfa me llevo un montonazo de buenos momentos respecto al apartado social relacionándome y conociendo a otros jugadores que siento que también es otro de los puntos importantes de los MMORPG y que por desgracia hemos ido perdiendo con el tiempo. El juego tendrá mucho contenido enfocado a lo que es al juego en grupo tanto en PvE como en PvP sistema de clanes arenas battlegrounds así que habrá que estar pendiente del título que si todo va bien tendremos su early access ya en poquito. Hasta aquí el vídeo de hoy gente espero que os haya gustado que os haya sido de utilidad si es así no olvidéis dejar vuestro like y vuestra suscripción para apoyar el contenido cosa que se agradece muchísimo y si también fuisteis uno de los afortunados que consiguió una key en mi canal o por otras formas y pudo probar la alfa y queréis compartir vuestra experiencia con nosotros nos podéis dejar también vuestra opinión y sensaciones en la caja de comentarios por lo demás gente ya sabéis que podéis encontrar en mi twitter arroba yugo games con tres y grigas y en mi twitch yugo con tres y grigas barra baja tv donde también tenéis todos los directos por si queréis ver más contenido todavía de CorePan dicho todo esto me despido pero tan solo hasta la próxima adiós con tres y grigas con tres y grigas